¡Suscríbete! 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 ¡Inicia campeón! ¡Vamos! ¡Cesa! ¡Sigue! ¡Fíjate! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡No estás feliz de fía! ¡Acaba con Midy Campeon! ¡Casi! ¡Inicia campeón! ¡Inicia! 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 ¡Vamos! ¡Acaba campeón! ¡Bien! 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 ¡Cadena! 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 ¡Vamos! ¡Cadena! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Vamos, sigue! ¡Otro! 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 ¡Primero, Mauro! ¡Vamos, vamos! ¡No queda nada, campeón! ¡Vale, fíralos! ¡Eh, también! ¡No queda nada, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Venga, Mami! ¡Vamos! ¡Tira golpes! ¡Tira golpes! ¡Vamos, va! ¡Vamos! ¡Sigue, Bres! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, Rodina! ¡Venga, Mami! ¡Lo tiene! ¡No queda nada! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Modina! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven! ¡Tira la mano! ¡Gabitín! ¡Echa el reto! ¡Ven! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ven! ¡No dejes que te empuje a ti!